la idea de este vídeo era hacerles un unboxing, pero me ha costado un lío sacarlo que ya lo dejé todo listo nomás para hacerlo de una manera más fácil y en el cala 1.10 yo conseguí este carrito en una subaxa, me habían comentado que tenía un problema en la cascasa y que el chasis tiene un problema en uno de los amortiguadores traseros, sería este este amortiguador le hace falta aceite porque no baja, entonces hay que desarmarlo y hay que ponerle aceite para que funcione perfectamente, esta es la pieza que en realidad a mi me interesa de hecho, como les digo, ya lo había abierto previamente y había desmontado esta pieza porque la idea es adaptar este chasis, adaptar esta carcasa, perdón, esta carcasa en este chasis tengo que hacer algunas modificaciones para adaptar porque no es lógicamente de este chasis me conseguí unas piezas, unos brackets para ver si puedo sujetarlos o me está por llegar unos unos imanes que se ponen en esta parte de aquí y la otra pieza se pega en la carcasa voy a empezar a hacer todo esto y les muestro cómo va quedando y ya y y y y y y y ¡Suscríbete! 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 compartiremos los otros vídeos y